Las instalaciones de la XXVIII Zona Militar, ubicadas en la Agencia de Santa María XCOTEL del municipio de Santa Lucía del Camino, abrieron por tercera vez sus puertas en este año, como parte del programa Paseos Dominicales en Campos Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las instalaciones estuvieron abiertas desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del día, y donde familias, vecinos, acudieron a disfrutar de un rato de sano esparcimiento. Con imágenes e información de Luis Jerónimo, Agencia Cuadratín.